Las emociones dan inicio en este escenario. Llega directamente desde Tlaxcala ante ustedes ¡Astro! Este gladiador escribe su propia historia en donde la lucha libre poblana ¡Así se presenta ¡Meyer! 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 En esta arena Puebla ante ustedes la presencia de ¡Sonic! La rudeza se hace presente en este territorio siempre con un solo objetivo terminar con cada adversario en el centro del ring ¡Así es guerrero ¡Espacial! ¡Espacial! Todo un maestro de la lucha libre poblana ¡Así se presenta ¡Sombra ¡Diafólica! ¡Diafólica! ¡Así se presenta ¡King Rocker! Señoras y señores en un primer encuentro de esta gran función lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo como capitán de la esquina técnica ¡Sonic! Como capitán de la esquina opuesta ¡King Rocker! Referí para este encuentro el oficial del ring ¡El Tirantes! Bien señores y señores estamos arrancando estamos completamente en vivo desde Puebla de Los Ángeles lunes tradicionales lunes clásicos de buena lucha del Consejo Mundial de Lucha Libre primera confrontación relevos australianos ya escucharon Omar García quienes son los protagonistas hay presencia de la Ciudad de México con Sonic que hace su presentación precisamente aquí en este escenario un Sonic que está buscando recuperar el terreno perdido después de una lesión que prácticamente le cuesta la carrera pero ahí está demostrando esa premisa de qué demonios están hechos los luchadores Sonic está de vuelta y está como capitán del bando de los científicos Astro y Mayer sus compañeros y es precisamente el jovencito Astro el que abre las hostilidades en contra de Kim Rocker capitán del bando de los rufianes buena técnica a pesar de las rudezas de este Kim Rocker que desde la primera vez que apareció en este escenario poblano demostró que tenía talento para figurar entre los más grandes de este local de este bellísimo estado estamos arrancando señoras y señores la primera función de diciembre en un 2018 que ha resultado venturoso en los carteles del Consejo Mundial Lucha Libre en este escenario ya tuvimos función de aniversario tuvimos el primer homenaje a dos leyendas aquí con el recordado José Luis Hernández el egipcio y bueno se presagia también un cerrojazo sensacional aunque hay que decirlo aquí las funciones no terminan aquí la temporada no termina es todos los lunes del año ya cuando vengan los días festivos sufrirán algunas variantes pero estaremos aquí con la mejor lucha libre del mundo la del Consejo Mundial Don Miguel Linares y Rodríguez la voz de la experiencia también presente sea usted bienvenido gracias Julio César Rivera señoras y señores amigos aficionados vámonos a las acciones aquí estamos en el arranque de esta batalla primera caída para todos ustedes ahí aparece Astro este jovencito Tlaxcalteca este Skin Rocker también muy joven hoy capitaneando la esquina ruda tenemos a Guerrero Espacial frente a Meyer estos hombres se conocen perfectamente elementos poblaros aquí vamos a ver que es lo que muestra un candado de frente candado japonés luego la presa de muñeca un látigo bien ejecutado el toque de espaldas universal tratando de aniquilar al rival de inmovilizarlo pero nada todavía con la fuerza suficiente ahí para quitarse al enemigo intentos de toque de espalda muy temprano para escribir a casa debe existir más castigo más llaveo contra llaveo ir diezmando poco a poco al rival observen ustedes ahí la manita de puerco la presa de muñeca y luego el intento aquí por castigar las extremidades inferiores es Meyer así está iniciando las hostilidades en este combate en este local la arena puebla Julio César Rivera así es don Miguel estos hombres demostrando lo mejor del repertorio lo mejor por supuesto del estilo poblano empezando bien la confrontación el público sigue llegando un clima razonable hay frito pero rico no hay viento pero es una noche ya digna de diciembre ya próxima a la navidad pero un ambiente sensacional no solamente en esta arena en el centro histórico en fin siempre Puebla reciba el consejo mundial de lucha libre con los brazos abiertos bueno pues aquí estamos con Meyer sacando del cuadrilátero a guerrero espacial son las primeras acciones vamos a tener relevo en esquina técnica cuando señoras y señores aparece por la esquina ruda sombra diabólica y aquí tenemos a Sonic en esta presentación aquí en la arena Puebla el castigo al brazo intento de toque de espalda no creo que prospere está entero físicamente sombra diabólica candado de frente la presa de muñeca tratando de medir ahí al contrario de ver que armas porta todavía sin emplearse a fondo los gladiadores esa pera se la arranque la de calentar lora como se le conoce a esta la primera batalla una tijera y ahí está girándose para llevarse en el movimiento al rival vamos a ver ahora a este Sonic ver ustedes esa sombra diabólica nada para nada hasta el momento se duele del hombro izquierdo el técnico ahí está Sonic bueno pues son los gajes del oficio la cintura escapular de pronto puede sufrir ahí estas averías propias de este mundo fantástico del catch ahí está el 4 vamos a ver cómo cambia cómo sale de este problema por lo pronto ya lo logra y vamos a ver aquí cómo engancha el brazo del rival lo saca de lado nada para Arabia hasta el momento bien ahí está el capitán Sonic frente a un hombre que lo supera en peso y en experiencia sombra diabólica de las grandes presentaciones también en este 2018 dentro de las filas del Consejo Mugueucha Libre Región Puebla el conteo por parte del tirante es quien aparece viene astro a él no tuvieron que presionarlo él apareció así con esa chispa un jovencito que lo vimos nacer luchísticamente hablando con esas transmisiones en estos lunes clásicos lunes tradicionales que para estos jóvenes también Miguel Hinares ha servido de un escaparate muy especial porque no solamente ya son conocidos a nivel local sino también más allá de nuestras fronteras claro que sí ha resultado un gran escaparate para estos jóvenes que de pronto están ahí en la vitrina para que usted los aprecie vea nada más astro con este movimiento sacó del cuadrilátero aquí en Rocker pero cuidado porque ahí están tanto sombra diabólica como guerrero espacial no se puede confiar el joven bueno pues vean ustedes ahí el movimiento para llevarse con esta huracarrana al rival no se ha dado cuenta guerrero espacial ahora se percata su compañero sombra diabólica ha sido eliminado con la huracarrana y vemos aquí el lance de Sonic los técnicos parece que se encaminan a una victoria en esta que es la primera caída el movimiento ahí por parte de Sonic dando cuenta de King Rocker que además es el capitán el virado guerrero espacial ya tendremos la oportunidad de analizar en la baja de la repetición la parte final de esta primera caída martes martes de nuevos valores en la arena México la cita 7.30 de la noche México Catedral a través de CMLL.com transmisión completamente en vivo tenemos para ustedes esto la baja de la repetición para ustedes una pasada de árbol y luego esta huracarrana la famosa huracanada como se le llamó en un principio este movimiento del gran huracán Ramírez una cazadora con algunos problemas por parte de Sonic para llevarse con esta rana al rival y luego esta llave del gran Ringo Mendoza la palanca al brazo señoras y señores así termina la primera caída estamos ya dispuestos para el segundo capítulo quizá el último en esta confrontación no lo sabemos suena el silbatazo segunda segunda caída los técnicos llevan a delantera Sonic conforme pasan los combates se va soltando más busca recuperar ese lugar aunque principiante pero llevaba buen paso escalada importante es un joven espectacular un joven veloz con una alegría muy pero muy particular y con un hambre de lucha impresionante ahí está Sonic haciéndole la faena sombra diabólica y esto es lo que pues le favorece a Sonic la velocidad poner en aprietos hacia su enemigo no buscar el enfrentamiento cara a cara cuerpo a cuerpo Miguel así es aquí está utilizando la velocidad sabe que ese ritmo que imprime a su trabajo en el cuadrilátero lo puede llevar a conseguir grandes frutos y por eso empleó una mayor velocidad una mayor vistosidad en su trabajo y ahora tenemos ni más ni menos que a Meyer frente a Guerrero Espacial que suelta con la palma de la mano el impacto brutal al pectoral que forma de castigar al rival responde Meyer aunque me dio la impresión que el impacto más fuerte lo acomodó Guerrero Espacial y ahora viene así girando espectacularmente Beyer zona de cuerdas de lado a lado viene con este movimiento las tijeras para llevarse a Guerrero Espacial los técnicos ya se han adueñado del cuadrilátero pero no se pueden confiar porque llegó con ese codazo tremendo Guerrero Espacial ya los rudos están tomando las riendas tremendo raquetazo que Simbra ya hace eco aquí en la arena Puebla impresionante el golpe por parte del Guerrero Espacial que ya se puso las pilas en esa segunda caída haciéndole los honores y clavando así a Meyer se lo pone a modo a sombra diabólica sombra diabólica tal parece que va a ser ya puro trámite no todavía se lo deja ahí al capitán Kim Rocker para la plancha y bueno Meyer está escuchando rápidamente el conteo de los tres segundos hasta ahí llega el científico van sobre el capitán Sonic vamos a ver si puede remar contra corriente el panorama luce más negro que la noche Sonic ahí una especie de cruz nipona si la podemos mencionar así vean nada más que castigo sabe por dónde apretar ahí sombra diabólica y está venciendo al capitán previamente también había sido doblegado su compañero así que esto está parejo una caída para cada bando en esta primera confrontación desde la arena puebla amigos aficionados invitándonos cordialmente para que no se pierdan todos los miércoles a las 4 de la tarde CMLL informa la voz oficial del consejo mundial de lucha libre como siempre grandes invitados este miércoles no será la excepción así que no se lo pierdan 4 de la tarde esta es la magia de la repetición las acciones de la segunda caída como se llevaron precisamente los rufianes la forma de emparejar los cartones primero fue Meyer el doblegado 3 segundos el tirante decía adiós acto seguido vean esto es técnica este es dominio de este arte sabe perfectamente que para doblegar al enemigo basta este castigo muy pero muy doloroso Sonic no aguantaba más rápidamente se rindió esto está parejo así pues estamos llegando señoras y señores a esta recta final esta es la tercera caída vamos a ver hacia donde se inclina la balanza por lo pronto ahí la chica muestra el cartel y nos vamos con Astro frente a King Rocker este joven rufián rudo King Rocker pero el jovencito Tlaxcalteca que tiene valor y ver nada más el impacto que se lleva de King Rocker como tratando de espantar ahí al rival pero no se achica una patada tremenda por parte de King Rocker sobre Astro y lo está llevando a la esquina de la maldad a esa cueva de los rudos donde aparece rápidamente guerrero espacial zona de cuerdas la patada los rudos claro también tiene la victoria esto no será fácil para ninguno de los dos bandos Julio en definitiva están buscando ahí llevarse el palmarés en este lunes clásico vean además que raquetazo bueno el guerrero espacial hoy está desatado sabe cómo colocar esos golpes sabe dónde dejar huella y ya los pectorales de sus enemigos están más que marcados viene Meyer enfrentando así o buscaba enfrentar porque rápidamente fue sorprendido por una patada cegadora por sombra diabólica ya lo tiene su mercedes nucadora va por más sombra diabólica lo tiene que rematar se da su tiempo se va a las cuerdas toma impulso y le llega así por la espalda por la nuca el poderío de sombra diabólica queda patente ahí lo tenemos en acción frente a Beyer la presa de Buñeca va hacia la esquina donde está King Rocker que aparece de esta manera el capitán de los rufiales el cabezazo para sacar del cuadrilátero al rival y ahora Astro ahí los tenemos en el centro del cuadrilátero el dominio es de los rudos ahora aparece guerrero espacial ahí está sombra diabólica y en medio este jovencito Astro que es enviado de forma diagonal sale disparado sombra diabólica justo a tiempo se quitó el técnico apoyado por Beyer y por Zolik vamos a ver a Beyer en la parte alta desde el esquinero así se lanza en esta plancha sobre guerrero espacial pero muy atento sombra diabólica al 2 por 1 tomando de esta manera va esquiva y ahora aparece de manera espectacular Astro sacando del cuadrilátero a los rivales vamos a ver que pasa a velocidad pura Astro frente a King Rocker se lo lleva si lo sorprende hay que recordar que King Rocker es el capitán no pierdan de vista Astro con que agilidad se quita ahí al enemigo las tijeras voladas fuera del cuadrilátero Sonic va por más tiene al guerrero espacial el hombre de los grandes raquetazos en esta confrontación lo tiene a modo escalando la montaña Sonic en lo más alto del esquinero prepara el lance aplastando al guerrero espacial al tiempo también en que Meyer empieza a tejer el castigo sobre sombra diabólica que rápidamente se rinde en esta confrontación así que ya es oficial los científicos los técnicos los consentidos se llevan el resultado en esta primera batalla en estos lunes clásicos lunes tradicionales desde la arena Puebla buen trabajo por parte de los tres participantes amigos aficionados viernes espectacular de Arera México presentes como ya es costumbre las grandes estrellas las grandes figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre todos los viernes en la vista inuncio 8.30 de la noche recuerden viernes espectacular de Arera México vámonos a la magia de repetición señoras y señores este fue quien abrió la brecha a la victoria el jovencito Astro acto seguido Sony seguía por ese mismo camino dejaba caer la humanidad desde lo más alto del Everest sobre el guerrero espacial al tiempo en que Meyer también ponía la cereza en el pastel doblegando a su enemigo sombra diabólica así lo sembraba de frente en la lona quedaba flojito y cooperando se daba su tiempo tejía el castigo y de esta manera los técnicos se llevan el encuentro y de la lona de la lona de la lona y de la lona y de la lona Gracias.